¡Suscríbete al canal! 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 Mañana yo voy a, vamos a comer en casa de mi mamá y lo que faltaba era el postre. Te lo juro que lo que faltaba era el postre. Ahí está. En serio. Así que, mamá, ya tengo el postre. Está el pavo, está la rota todo. Ya tengo el postre, este es de zanahoria. De zanahoria. Gracias, gracias por el cariño. Y, a ver, María, mira la tichera, enséñala ahí. Ok, muy bien. Ok, pues mira, mi amor, voy a guardar esto por aquí. Gracias, ya tengo el postre para mañana, mamá. Ya tengo el postre, ya no te preocupes. Vamos a jugar. Vamos a ver primero dónde está tu esposo. Vamos a ver, vamos a ver allá en... Adiós, ¿quién está ahí? Jadie, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, mala mía? Estoy cómodo aquí, estoy cómodo. Mira. Estamos en Rooms to Go. Jadie, ¿qué pasó? Te veo solo ahí. Dime. Que te veo solo. No, bueno, estoy aquí con una de las chicas, Tamilani, pero sí. Mira, Jadie, te van a hacer una pregunta. De los emprendedores aquí de Rooms to Go. Jadie, te van a hacer una pregunta aquí. Sí, ¿qué pasó? ¿Dónde tú tienes a mi novio? Dime. ¿Qué rayos? ¿Qué dónde tengo a tu novio? Es que no ha llegado aquí. Ah, bueno, mira, ahora mismo, mira, está llegando ahora mismo. ¿Está llegando ahí? Espérese, escoltado por la seguridad de Puerto Rico, gana. Míralo aquí. ¿Este es posado? Escoltado por la seguridad de Puerto Rico, gana. Este es tu novio, Sheila, ¿este? Sí, ese es mi novio. Pero ¿y por qué lo tienen tan esposado? Está enamorado, parece que tú... ¿Tiene cara que se muerta bien tu novio? No, 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 no está esposado. Está bien, está bien, está bien. Estoy ready, estoy ready. Mira, Jadie, mira lo que vamos a hacer. Vamos a empezar a jugar. Mi amor, yo le tengo unos retos a tu novio. Mira, para mis amigos que siempre me preguntan, en serio, en serio, yo se lo puedo jurar a usted, que esto no es montado, ella no sabía nada, el novio no sabía nada. Nosotros hacemos las cosas aquí, lo hacemos para eso mismo, para las reacciones, que nunca es realmente lo que es. Aquí no hay nada absolutamente, pero nada, 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 nada montado. ¿Usted está ready para comenzar a jugar con nosotros? Bueno, vamos. Bueno, primer reto, Jadie, para nuestro amigo. Primer reto para mi amigo. Dime, ¿cuál es? Ok, primer reto. Dice, buscar en la tienda los artículos y muebles que aparecen en las imágenes. Mira esto. Mira, tengo aquí, tengo una imagen y Milani está aquí que me va a ayudar. Esta es una de las imágenes ahora mismo. ¿Cuánto tiempo tengo para eso, Alex? Tienes 30 segundos. 30 segundos. Milani, por favor, ayúdame. ¿Cuándo empieza? Vamos. Mira, Jadie, vamos a darle dos, vamos a darle dos. Mira, tú ves, yo tengo un sofá color rojo, rojo, y la mesa que me enseñaste. Ah, ¿tú quieres el sofá primero? El sofá primero. Pero mira, comienza con esto, mira. Mira, ¿tú quieres el sofá primero, seguro? O este, o esta primera, esta primera, ¿qué tú crees? Ah, pues esa, esa que está ahí. Mira. Esta, perfecto. Ok, mira, te la voy a dar. Milani te va a ayudar. ¿Dónde está eso? Dime, el tiempo comienza ya. Nos fuimos, nos fuimos. 3, 2, 1. Nos fuimos, Jadie, nos fuimos, nos fuimos, Jadie. Ahí está, lo tiene que buscar. Sigue buscando, sigue buscando. Ahí está. Esta misma, esta misma. Tiene 30 segundos. Tiene el primero, tiene el primero. Ya. Dale el otro, dale el otro, Jadie. Dale el otro, Jadie. Espera, esta, esta. Pregúntale, pregúntale a Milani. Pregúntale. Por aquella área. Espérdese. Está, lo que se va a correr a tu novio. Está corriendo tu novio. Ese, ese mismo. Está corriendo tu novio. Está el segundo, perfecto. Próximo, Milani. Próximo, muy bien. ¿Por dónde está? ¿Por qué área? Por aquí. Por esa área, dale, dale. Rápido, 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 rápido. Ya, rayo, se va bien maratonista. Dale, 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 dale. El último, el último. Está para allá atrás, ¿no? ¿Atrás? Sí, vamos, vamos, rápido, rápido. Falta uno, le falta uno, le falta uno, Jadie. Ya, rayo. Ya, rayo. Oye, parece que él corre, ¿viste? Míralo ahí. Ahí está el sofá. Venga. Llegó. Los primeros 80 dólares se lo llevó ahí. Los primeros 80 dólares. Eban 80 pesos en la mano. Los primeros 80 dólares se lo llevó. Vamos con el próximo reto. Próximo reto. Ya, entre. Tiene que buscar. ¿Cuál es el próximo reto? Buscar. Tres logos de Rumsugou por 20 dólares. Tres logos de Rumsugou por 20 dólares. Tres logos de Rumsugou. Dale, tres logos de Rumsugou. Busca, busca por ahí. Mira, ya encontré uno. Vamos, vamos. Sigo buscando, sigo buscando. A lo mejor. ¿Qué búsqueda es toda tienda? Que yo fui de entrega de... Dos, dos, dos. Uno más, uno más. Sigo buscando, sigo buscando. Sigo buscando. A lo mejor aquí. No sé, por aquí, no sé. Busca. ¿Dónde está? Ah, mira, mira, ahí hay uno, hay uno. El de almohada. Aquí están los tres. Se lo llevó. Muy bien. Veinte dólares. Veinte dólares. Mi amor, ya tiene cien billetes. Muy bien. J.D., último reto por cien dólares más. Que serían doscientos. Ese hombre corre. ¿Él corre? Cien dólares. Ah, ya sabía yo, porque tiene que haber atleta. Ok. J.D. No me digas, no me digas, ahora vamos a correr por todo Plaza de las Américas. Escúchame, mi amigo, que me escuche porque es el último reto por cien dólares y acabamos esto. Mi amigo. Último reto, dale, ya que estoy cansado ya. Esto es contigo, ¿está bien? Esto es con J.D. Ok, mi amigo. No me digas que me van a sacar otra vez de un lugar. No, no, tranquilo, vamos a hacer algo más bonito. Dime. Tiene, mi amigo, tiene que mandar a acostar en una de las camas a J.D. y cantarle una canción de cuna por cien dólares. Mandar a acostarle en una de las camas a J.D. y cantarle una canción de cuna. ¿Me puedo acostar aquí? Tiene treinta segundos, nos fuimos, nos fuimos, J.D., nos fuimos. Me gusta. Canta, papá, canta, canta, canta. Duérmete, duérmete, niño, duérmete ya. No, papá, esa no, esa no, esa no, esa me da pesadilla. La manita, la manita. Sí, esa, la manita. La manita que tiene que pegar ahí, tiene que pegar. Tiene que pegar ahí, tiene que pegar. Tiene que sogarme la cara. Tiene que darle ahí. La manita que tiene, J.D. La linda manita para que lo es más bien. Ahí, ahí. Se lo llevó. Se lo llevó. Felicidades, me fue haciendo la... Felicidades. Y me llevo mis regalos Nosotros vamos a una pausa Gracias Eddie, mi pana, felicidades Esto es Puerto Rico Gana